¿Qué es el mantenimiento de las calles de tierra? Si me decís una obra para el año 2019 sería tener resuelto el tema de las calles de tierra y que no haya pozos. Después el resto de las obras es trabajo, presentar, gestionar y demás. El día a día de las calles de tierra es el que más trabajo nos va llevando dentro de la oficina. Gracias. 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 Gracias.